Valery Revelo no olvida a Sergio Peña, sigue enamorada de él y aprovechó la ruptura del mediocampista del Malmó con Tefalosa para burlarse de la ex integrante de Esto es Guerra. La dejó peor parada que Melisa Paredes después de serle infiel al gato Cuba. Eso es lo que yo no quería y por eso había llegado a un desacuerdo. Se creía la señora y de una le dijeron chao. Respondió socarronamente Valery a la consulta de un reportero de Amor y Fuego sobre el tema. Según comentaron en diversos programas de la farándula, la ex esposa de Peñita consideraba que la modelo se interpuso en su intento por recuperar su relación con el futbolista. Por tal razón, le tenía más ojeriza que Magali Medina a Gisela Valcarcel. Tenemos la misma edad y no es justo que la vida la haya maltratado así. El romance entre Sergio y Tefa apenas duró unos meses. Luego de que la ex integrante de Esto es Guerra profesara su amor a través de Instagram en abril pasado, la distancia entre Suecia y el Perú los fue alejando hasta que todo se enfrío más que el invierno nórdico. ¡No me mienten! Fue el propio jugador quien se encargó de anunciar su soltería en sus redes sociales para terminar con este circo que montaron los programas de espectáculo. De paso, también desmintió algunas versiones que señalan que ya tiene nueva pareja. Quiero aclarar noticias falsas que ponen sobre mí en un programa de televisión. Lamentablemente, suelen engañar a las personas con noticias falsas y en mi caso desmentiré. Melisa es mi amiga y conozco a su pareja. Soy soltero, pero eso no quiere decir que no puedo tener amigas. Cuando tuve una relación, siempre lo demostré ante la gente. No tendría por qué ocultar una relación. Afirmó, Peñita se refería a la modelo Melisa Casafranca, con quien se le habría visto en varios lugares en los últimos meses. Todo resultó ser más una coincidencia. ¿Qué? ¿Qué? Bien dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Ese refrán grafica perfectamente el sentir de Valerie por el padre de su hija, pues desde que se separaron a mediados del 2021, nunca dejó de enviarles indirectas a través de su cuenta de Instagram. El ampai de febrero de este año de la empresaria con un surfista en Punta Negra, no fue una barrera para que continuara haciendo público su cariño por Sergio, con quien contrajo Nupcia secretamente en noviembre del 2018. Amo al papá de mi hija, me muero por él, y no me da vergüenza decirlo así no estemos juntos. Me importa cinco pepinos lo que la gente piensa y diga. Ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio. He sido fiel, siempre soñé con mi familia unida. Di mi 100%. Remarcó la influencer que aseguró haber respetado siempre al volante. Yo no fui en quien. No fui en quien. Yo no fui en quien. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué piensas de la relación entre Valerie Revelo y Sergio Peña? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!